El deseo de perseguir al testigo Solo Riven puede abrir el paso Riven, cuyo corazón fue destrozado por guardianes Tenemos un dragón que tomar Estoy muerta, como el resto de mi especie Pero si recuperaras mis huevos También conseguirías lo que desea tu corazón Es tu turno de conceder un último deseo Ten cuidado, guardia El lugar podría ser poco hospitalario Lo sabías desde un principio Últimas palabras Último deseo Últimas palabras Último deseo Últimas palabras Último deseo Los deseos tienen un precio